Los amigos del Club Petanca Los Dolores se pusieron en contacto con la Concejalía de Deporte a través de la Junta Vecinal Municipal de Los Dolores que preside Julia Otón para proponernos hacer en Cartagena un evento que hasta la fecha nunca se había realizado, un primer Open Internacional de Petanca. Ellos son el club que está en mayor categoría dentro del mundo de la petanca y de la mano de ellos los próximos 26, 27, 28 de este mes de noviembre se celebrará en Cartagena en el campo de fútbol de San Antonio Abad ese primer Open Internacional de Petanca. Pues bueno, el Open Internacional lo que vamos a hacer es traer a los máximos equipos posibles, estamos intentando traer a gente de todos lados de España ya que es un Open y es puntuable por la Federación Española y vamos a coger y jugar en el campo como ha dicho bien el concejal de Don Diego Ortega en el campo de San Antonio Abad. Lo que viene es gente desde Francia, viene gente de Córdoba, Málaga, Andalucía, completa, o sea que lo que vamos a intentar es pasarlo bien y disfrutar al máximo porque la petanca es para eso, no solo gente mayor y gente joven, hay gente de todas las edades, juveniles, mujeres, las mujeres les tenemos especial afecto porque queremos que este deporte sea igual, tengamos la mayor igualdad posible y para eso lo hemos hecho así. Bueno pues como bien ha dicho Fran, este año el torneo es igualitario, se está intentando por todos los medios incluir al mayor número de mujeres posible y desde aquí también damos las gracias, en nombre también por supuesto del Club de la Petanca, cuyo presidente es Jesús, damos las gracias a la directora del Teatro Romano por facilitarnos la posibilidad de poder llevar a cabo esta presentación del torneo en las instalaciones de tan enclave tan maravilloso, de este enclave tan maravilloso. Muchísimas gracias a todos y os animamos a venir al centro donde se va a desarrollar, que es el campo de fútbol de San Antonio Abad, a todos para que vengáis tanto los días 26, 27 y 28 de este mes que estamos. Muchísimas gracias a todos.